La repostería es una de las ramas más amadas y conocidas de la gastronomía pues se encarga de preparar deliciosos dulces y lograr los más exquisitos postres. La repostería mexicana cuenta con una lista increíble de postres deliciosos aunque varios de ellos se crearon en Europa originalmente pero durante la conquista se transformaron dando origen a los postres más típicos de la gastronomía mexicana y una de las precursoras para la preparación de estos fueron las monjas en los conventos horneando entre muchos merengues, alfajores, marquesitas y mazapanes. Aquí mencionaremos algunos postres mexicanos. Buñuelos de origen árabe, populares en México durante la época de la conquista y la manera de prepararlos cambió ya que se empezó a sustituir el aceite de oliva por la manteca. Jericaya. Este postre parecido a la natilla europea tiene origen incierto pero se dice que una monja originaria de la región de Jerica, España que estaba en el Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara lo elaboró mezclando leche, vainilla, huevos, azúcar y canela. Arroz con leche. Aunque no es primicia del país, forma parte fundamental de la gastronomía mexicana. Delicioso postre que consiste en un arroz cocido en leche con azúcar. Se prepara con canela, vainilla, leche y por supuesto arroz. Pan de elote. Platillo típico que surgió después de definirse las técnicas de la repostería en la cultura mexicana mediante la conquista de los españoles. Se tomó la decisión de añadir un ingrediente especial, el maíz. Capirotada. De preparación muy distinta a la actual. Hay registros de sus orígenes italianos y españoles. Típico postre de cuaresma. Budín que se hace de pan bañado en piloncillo, con ingredientes como canela, clavos y lágrimas de queso añejado. Plátanos flameados con tequila. Originario de Nueva Orleans, pero se ha transformado en un postre típico mexicano, ya que se le agregó un toque especial. La bebida más conocida en el mundo y de origen mexicano, el tequila. Calabaza en tacha. Calabaza de todos los santos, ya que es un postre tradicional para el día de muertos y también conocida como calabaza dulce. Se cocina la calabaza con piloncillo y rajas de canela. Una de las maneras clásicas para servirla es un pedazo de calabaza, cubrirlo con leche y después espolvorear a jonjolí tostado. Churros. Existen dos teorías sobre su origen. Una indica que los españoles son responsables de su creación y otra indica que fueron exportados desde China hacia Europa. Consiste en una masa de trigo, agua, sal y azúcar, que ya hecha la masa se pasan por un aparato similar a una manga repostera, por donde brotan tiras en forma de estrellas que se fríen en aceite. Actualmente para muchos es inconcebible levantarse de la mesa sin antes disfrutar un bocado dulce.